Hemos enfrentado la adversidad en muchas ocasiones, estoy segura que esta vez no va a ser diferente. Lo que nos ha venido uniendo todo este tiempo es precisamente nuestro amor por esta ciudad, nuestra convicción de seguir trabajando y luchando para que a esta ciudad le vaya bien. El proyecto de la inclusión, del encuentro, que dialoga, que respeta a los que pensamos diferente, es un proyecto que se propone sumar, es compartir un mismo objetivo. No les vamos a fallar y no tengan duda, el PRD va a volver a ganar la jefatura y la vamos a ganar con una mujer. Alejandra Barrales, precandidata a la jefatura de gobierno, PRD.